Señoras y señores, va a comenzar este pleito. Ya pone a punto su cronómetro. Miró el pitazo. Arranta. El encuentro acá en el Estadio Monumental Tabitariano. Es local Colo Colo. La visita a la Universidad de Concepción. Con público, claro. Que no es menor porque en la primera fecha estuvieron castigados. No hubo hinchada en las gradas. Viene el tiro libre para el cuadro del Campanil. Ahí está Lorenzetti Gustavo. A buscar el cabezazo. Atenta estaba Castillo. Se tiró uno bajo. El largo es para quedarse con la pelotita. Llegada del cuadro del Campanil. Estamos en una y una. Caribe Muñoz, el hombre del cabezazo. Gran esfuerzo. Acá estamos para llevarles este 0 a 0 entre Colo Colo y la Universidad de Concepción. Vendrá el tiro libre. Atención con esto. Le despeje defensivo. Les quedó a Lorenzetti buscando el cuadro del Campanil. Atención. Miren el centro. Está. Se salvó Colo Colo. Aparecía Ramos Castillo finalmente. Se salvó. Se acabó de salvar Colo Colo. Era el 1 a 0. Lo tuvo ahí. El cuadro del Campanil. Notable el centro allí de Alejandro Naete. Se salvó nomás Colo Colo. Y era. El balde de Agua Fría para Colo Colo. Era el gol. Lorenzetti despejó muy bien. Estaba a tiro de gol después de un rebote. Pero el tiro de complota detenida. Y en vez de rematar el arco alarga a la izquierda. Viene el centro. Le había aparecido varias piernas y varios hombros. Salvando el poste. Salvando después Castillo. Ahí está todo. Lorenzetti ya limpo el camino. Es bueno el centro. Poste. Y después también llega a tres jugadores de Concepción. De la universidad de Concepción. Llega hasta que Castillo se queda con ella. Ramos es el hombre que. En el poste. El lamento de Ramos. La fineza para llegar. Ah, porque Lorenzetti estaba a rematar. Y sorprende a todos. Con una maga y remate para tirar a la izquierda. Y después viene el centro muy fino. Cuidado la escapada. Es de Daúl Casales. Viene Colo Colo. En el centro está Jorquero. Viene Cristóbal. Otro para Daúl. El disparo notable. Está grito. Gol. ¿Cuál es? Gol. Te Colo Colo. Te Colo Colo. Te Colo Colo. Te Colo Colo. Tridente goleador. Por ahí estará la mano. Apareció nomás. Se juntaron Daúl y Asal y Cristóbal Jorquera. Y apareció para marcar. Un hombre que no falla. Esteban Paredes. Esteban de los goles. Apareció para el 1-0. En 21 minutos. Colo Colo 1. La universidad de Concepción 0. No le da a Brites. Creo que es responsabilidad un poco del arquero. No es muy fuerte el remate. Ya comienza a ser la jugada de acción ofensiva. Deleco Colo Colo Colino. Gasale. Jorquera. Y llega al otro lado. Aparece. Muy flojo Brites en el primer remate. 5 del campanil en la zona de castigo. Viene el tiro libre. A buscar el cabezazo. Se lo perdió nomás. Se lo perdió nomás. Se lo perdió Michael Godoy. Entraba solo. Renato Ramos y Godoy este último. Se lo perdió. Para buscar una retroclavadora y enterrarse. Qué mal le da. Absolutamente solo. Y no solo él. Se queda pegada a los tres hombres defensores de Colo Colo. 4-5. Lo que quiera usted. Esto quiere una pelota detenida. Muy bien servida por Lorenzetti. Y a recuperar a la universidad de Concepción con Chuaia. Santucci la mandó. Aterretor enemigo. Atenez Carvallo. Intentaba Lorenzetti. Estuvo bien allí. Y viene el cobro del campanil. A pie de Pedro Muñoz. Atenez Pellejeros. Ese es Pedro Muñoz. La marca de Magalai. Siempre Pedro Muñoz. Viene en el centro. Lujan el cabezazo. Ramos. ¡Gol! Sí, sí. El tiburón. El tiburona. Apareció Renato Ramos. ¡Gol! En 34 minutos. ¿Cómo tocaron? ¿Cómo llegaron? Gran centro perfecto de Pedro Muñoz. Para que apareciera el tiburón Renato Ramos. Empate a la universidad de Concepción. Colo-Colo 1. En todo el campanil 1. Lorenzetti peleó la pelota y la ganó. La tomó Pellejeros. Ya Pellejeros la se le entregó a Muñoz. Y Muñoz comienza con estas filigranas. Muy imprimable la marca. Magalai creo que es el hombre que está encima de Muñoz. Se hace el espacio y viene el centro. Solo. ¡Solo! Terriblemente solo. Absolutamente solo. Ramos. Número sentante del segundo tiempo. Roto Ramos que esperaba. Lorenzetti para quedarse con el pelón. Y ha invado este retorno enemigo. Y viene Lorenzetti. La escapada por aquí del sector. Intentando con Carvalho. Viene Aníbal. Buscando profundidad. Y viene Lorenzetti. Metido en la zona de castigo. Siempre el pueblo del campanile. Está Lorenzetti. El centro. Cabezazo. Gol. Gol. Este pasito se baila como el tiburón. Renato Ramos. Gol. Pal de agua fría. Aquí en el monumento apareció no más que maniobra. De Lorenzetti. Está encendido. Está prendido. El centro de Carvalho. Y el feliquito de Renato Ramos. Está ganando el cobro del campanile. 2 a 1. Colo Colo. Me quedo al callado para celebrar esto. Y para que lo ofrecen además. Quienes están procesando el partido por televisión. Porque Lorenzetti es el genio y el coautor de esto. Nosotros se fueron buenos complementos. Para que así lo derramos, ¿no? Salida del cobro del campanile. En el campo despejado para la salida. Lo dejaron con Lorenzetti. Hubo un manotazo, me parece. Y se va a ir. Se va a expulsar Ormeño. Se va Ormeño. Cerca de la jugada estaba el juez del compromiso. No sé si dudo. El juez estuvo cerca ahí. La expulsión directa del hombre de Colo Colo. El partido es que no se llama amarilla. Tengo que ver. Qué mal me recuerdo. Cortito. Ahora tiro libre. Wilches para el servicio. A buscar el cabezazo. Sacó de esa barra. El duro del campanile lo tuvo. Casi. Aparecía Scuti. Era de igualdad. Desde atrás apareció. Muy precipitado. No le da bien. Cumple 19 años. También celebra aniversario Santiago. Cuidado. Habrá una tarjeta. Sí, señor. Esteban paredes. Se van más. A ver. Vamos a ver. Es una agresión. El hombre que intenta penetrar allí. La dejaron para Salcido. Mingo y el cinto. Los dos que esperan. Aparecía. Santucho para despejar. Salida rápida de Huachupé. Y viene Jiménez. Y viene José Luis. Para el centro de Renato Ramos. Y viene José Luis. Está el centro. Ramos. Está. Gol. 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 En el día del amor que ya viene. Apareció. De corazones para celebrar. Huachupé. José Luis Jiménez. Gol. Gol. En 75 minutos. Expone la rápida. No termina la sierra. El tercero. Del juego del campanil. Uno de Colo Colo. Colo Colo Colo. Usted podrá decir que Colo Colo está despergudido. Pero ahí fue un vuelo mano a mano. Ahí no estaba establecido la soberanía de América que tiene Colo Colo. Igual pasó. De un abstracto es una belleza. De gol. Y ahora el grito de la gana blanca es que se vayan todos. De golazo. De cucharita. Bueno, porque en esa jugada no está concentrado que Colo Colo tenga nueve y el otro tenga once. Una jugada, un vuelo personal, uno se le saca y no le sea tremenda. Viene el cuadro del campanil. Buscando a Pedro Muñoz. Y viene Muñoz. Y está Pedro Muñoz. Penal. 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 Lo sanciona. El juego del encuentro no duda. No duda. Don Claudio Puga. Esperarlo más clarito y puede venir al cuarto. No choscura nada veo. Y amarilla para el portero Casillo. Ha estado impecable. A ver, muchas veces cuando ya se ha cargado mucho. Los cobros por un lado con razón. No cargados. Haciéndolo como defecto. Como que uno tiende a perdonar algunas cosas. ¿Para qué seguir perjudicando? Cuando sacan un parte, ¿para qué sacarte tres? Basta con uno. Pero aquí el árbitro se ha plegado a reglamento absolutamente. Eso fue penal. Era tarjeta amarilla. Perfectamente puede ser la roja. Podría incluir un elemento de gol. La explosión de pared. La explosión de Ormeño. Sin ser severo, ha aplicado. Señoras y señores, ahí está. Renato Ramos frente a la pelotita. Ya vendrá la señal y puede ser el cuarto. Renato Ramos. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué celebración! ¡Qué cumpleaños! Lanzamiento perfecto. El cuarto para el cubro del Campanil. No habían marcado goles. Hoy han marcado cuatro. Renato Ramos al tiburón. Para Colo-Colo 1. La Universidad de Concepción 4. El sindicato de Payasos. Más sorrisos. Bien ejecutado en todo caso. Gran goleador Renato Ramos. ¿Dónde ha estado? Hace goles. Luchador, peleador. Buen profesional. En definitiva, jugador experto Isi de este compromiso. Renato Ramos. Tres goles. Su cumpleaños. Y jugador experto Isi. Ese hombre está habilitado. Y viene el cuadro del Campanil. Y viene Jimenos otra vez. Y viene Huachupé. Y viene José Luis. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! Es una fiesta. ¡Que salte el Campanil! ¡Apareció Jimenos! ¡Y el quinto apareció! ¡El quinto tanto! ¡El quinto de José Luis Jimenos! Aquí queda el cuadro del Campanil. Está ganando 5 a 1. La Universidad de Concepción es Colo-Culo. Y se mira los jugadores con la impresión. No digo que estén disgustados ni mucho menos, sino que miran al piso. Casi no se atreve a levantar la vista. Un buen finiquito, ¿eh? Cuidado. Una buena jugada. Un buen finiquito. Jorquiera es el que persigue hasta acá, ¿eh? Creo. Un esfuerzo tremendo. Esto no se lo habría soñado a ninguno en la Universidad de Concepción, ¿eh? Y creo que tampoco en Colo-Colo. Señoras y señores, le pone eterno este compromiso a esta goleada de la Universidad de Concepción sobre Colo-Colo. El juego del encuentro, señor Claudio Puga. Goleada nomás. Cayó en casa. El cuadro de Colo-Colo. Uno Colo-Colo. Cinco la Universidad de Concepción.